Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce Macías. Les voy a presentar el módulo 3 de Bioquímica, la lección 3.4 del Westerblot. Hemos también realizado un ensayo en laboratorio donde podemos observarlo en el siguiente vídeo. En este vídeo les mostraremos cómo se realiza el ensayo de Westerblot o Inmunoblot. Esta es una técnica analítica usada en biología celular y molecular para identificar proteínas específicas en extractos celulares o de tejidos. La técnica utiliza tres etapas para lograr esto. Separación por tamaño, que es lo que aprendimos en la lección 3.3, transferencia a un soporte sólido y finalmente visualización mediante la marcación de proteínas con el uso de anticuerpos primarios o secundarios apropiados, que es lo que realizaremos en esta técnica. Como podemos observar en el vídeo, este es el material que requerimos para llevar a cabo la transferencia. Para que las proteínas sean accesibles a la detección por anticuerpos, se les transfiere desde el gel de poliacrilamida a una membrana de nitrocelulosa o de PVDF. También requerimos bases y almohadillas para colocar la membrana y llevar a cabo la transferencia. Por otro lado, necesitaremos un soporte donde colocar las bases una vez completado el montaje, una solución amortiguadora de transferencia que ayudará a mantener el gel y la membrana de nitrocelulosa, una cubeta y tapa en la que formaremos un campo eléctrico. Terminado el proceso de separación de la proteína por electroforesis de primera dimensión, como se explicó en la lección 3.3, sacamos el soporte y de helos cristales, dentro de los cuales se encuentra el gel con la proteína separada. Sacamos el gel y lo humedecemos con solución amortiguadora de transferencia. Con la misma solución humedecemos las almohadillas, cuatro papeles filtro y la membrana de nitrocelulosa. Es importante no tocar la membrana con nada que no sean pinzas. A la hora de montar el módulo de transferencia, el cual llamaremos sándwich, por la forma en la que se coloca, primero poner la base de plástico. La solapa de color negro sobre la que montaremos el sándwich, primero pondremos dos almohadillas, una negra y una blanca, después dos trozos de papel filtro. Pasamos el rodillo para eliminar burbujas. Colocamos el gel con el marcador de peso molecular hacia la derecha. Posteriormente se coloca la membrana de nitrocelulosa y otros dos trozos de papel filtro. Volvemos a pasar el rodillo, ya que es muy importante eliminar las burbujas de aire que se puedan generar, ya que nos impediría la correcta transferencia de la proteína. Seguidamente ponemos otras dos almohadillas, una blanca y una negra, y cerramos el módulo de transferencia. Una vez complementado el módulo, lo introducimos en el soporte que estará dentro de la cubeta, lo colocaremos de cátodo a ánodo, es decir, la solapa negra deberá estar en la pared negra del soporte, llenamos la cubeta de solución amortiguadora hasta la mitad. Introducimos un elemento refrigerante y nos aseguramos de que la solución haya recubierto todos los módulos. Colocamos la tapa comprobando que el cátodo a ánodo estén correctamente posicionados. Lo conectamos a la fuente de alimentación y la programamos así en voltios durante una hora. Una hora después, sacamos el módulo de transferencia de la cubeta y lo abrimos. De aquí solo nos interesa la membrana de nitrocelulosa, ya que la proteína ha sido transferida aquí. Para comprobar que la transferencia se ha realizado correctamente, la teñiremos con rojo poncio. Observamos las regiones de peso molecular y recortamos la membrana con la fracción que nos interesa teniendo como referencia el marcador de peso molecular. Lavamos la membrana con agua destilada. Y la sometemos a un proceso de bloqueo con leche durante una hora en agitación de 50 revoluciones por minuto. La caseína de la leche bloquea las regiones de la membrana donde no hay proteína, evitando así uniones inespecíficas. Ya bloqueada la membrana, verteremos la solución de anticuerpo primario para la detección específica de la proteína de interés, el cual se incuba a mínimo una hora con agitación de 50 revoluciones por minuto a temperatura ambiente o a 4 grados toda la noche. Transcurrido el proceso de incubación para el anticuerpo primario, se realizan 3 lavados con TBCT en intervalos de 10 minutos con una agitación de 100 revoluciones por minuto. Después incubaremos la membrana con el anticuerpo secundario. La naturaleza de este dependerá del huésped en el que se ha generado el primario. Puede ser de conejo, ratón o cabla, entre otros. Lo incubaremos en las mismas condiciones que el primario. Después lavaremos la membrana 3 veces con TBCT en intervalos de 10 minutos en una agitación de 100 revoluciones por minuto. Para el proceso de revelado existen diferentes tipos de soluciones. Nosotros usaremos en este caso el femto. Podemos diluir la solución comercial para un mayor aprovecho. Agregamos a la membrana un mililitro de solución reveladora e incubamos durante 2 minutos. Se coloca la membrana en un soporte adecuado para el proceso y la introducimos en el densitómetro. Debemos cerciorarnos de que el densitómetro está listo para comenzar, es decir, a menos 27 grados centígrados. Programamos el tiempo de exposición, que dependiendo del anticuerpo usado y de la proteína de interés puede ser mayor o menor. Y le damos Start. El densitómetro detectará la señal emitida por el anticuerpo unido a la proteína de interés, dando la señal del sustrato quimio-luminicente. Con este vídeo terminamos la lección 3.4 de Westerblot. Espero que sea de gran utilidad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!